Hola amigos de Cuba y el Mundo, yo soy Karen Caballero, les saludo y agradezco mucho a su compañera. Aunque el régimen que reprime y censura en Cuba pretende hacer creer que nuestra literatura, la de los cubanos, es solo la que se produce dentro de la isla, la realidad es que no es así. En seis décadas, no pocos cubanos, desde sus exilios, han desarrollado una importante literatura cubana y que por cierto, al no estar marcada por la censura y la autocensura revolucionarias, logra ser una literatura libre como siempre debe ser toda literatura. Uno de los escritores cubanos que en la diáspora ha logrado construir una obra notable y voluminosa es Amir Valle, presidente en Berlín desde hace algunos años, trabaja para la televisión alemana, dirige la revista hispanoamericana de cultura otro lunes y mantiene su blog a título personal. Ha ganado gran cantidad de galardones literarios, entre ellos debemos citar el premio internacional de novela Mario Vargas Loza 2006 por Las palabras y los muertos y el premio internacional Rodolfo Walsh 2007 a la mejor obra de no ficción publicada en lengua española en el mundo por Ginéticas. Otros títulos aclamados de Amir Valle son Tiempo en cueros, Manuscritos del muerto, Muchacha azul bajo la lluvia y si Cristo te desnuda. En el más reciente festival Vista acá en Miami presentó uno de sus textos más impactantes elogiados y leídos, Habana, Babilonia o Prostitutas en Cuba. Sobre este testimonio el fallecido escritor español Manuel Vázquez Montalbán expresó, pocos estudios he leído sobre una costra moral como la prostitución en este caso con tal pericia narrativa. También sobre Habana, Babilonia o Prostitutas en Cuba, nuestro gran Paquito de Rivera escribió, es la más desgarradora y completa historia sobre uno de los grandes traumas que hoy hacen más convulsionante la realidad de nuestra querida isla. En este episodio de entrevistos les presento una charla con Amir Valle. Sé que la van a disfrutar. Habana, Babilonia o Prostitutas en Cuba. ¿En qué consiste un resumen del libro? Bueno, el libro es el resultado de siete años de investigación periodística, es decir, entre 1992 y 1997 inicialmente y después tres años más para hacer este libro que tuve la suerte de que se convirtiera digamos en una especie de BCL clandestino en Cuba en ese tiempo, ¿no? Pero eso es un estudio sobre la prostitución en Cuba con investigaciones de terreno. Es decir, no es un libro como mucha gente cataloga el libro de novela, no es una novela, es sencillamente una historia testimonial en la cual yo utilizo un grupo de géneros, digamos, periodísticos y literarios para meterme en el mundo de la prostitución. Cuando hablas de que se convirtió en un libro clandestino pero no estaba editado, o sea, era como el panfleto escrito, explícame eso bien para poder explicarlo, ¿no? Sí, curiosamente hay una anécdota muy linda que es que yo tenía un agente alemana que estaba negociando el libro y el libro era un secreto porque obviamente ese tema en Cuba era tabú, Fidel lo había prohibido en ese tiempo el tema de la prostitución, era un tema tabú y mi agente literario me llama y me dice ¿cómo es posible que tú estés poniendo un libro en internet que de pronto nosotros estamos negociando con la editorial Planeta? Y me, o sea, me pelea por aquello y yo le digo no sé de qué me estás hablando y era que el libro comenzaba a circular de email en email, la gente lo reproducía, lo imprimía y el libro no estaba publicado, era sencillamente una copia que alguien robó del premio Casa de las Américas y la imprimió y entonces empezó a circularla en intranet, ¿no? ¿Cuándo es la primera vez que se edita realmente, que se publica el libro como tal? El libro, vamos a decir, convencional, ¿no? Bueno, el libro convencional, porque antes tuvo como seis ediciones piratas en Cuba, toda la gente lo hacía, se publica por la editorial Planeta en 2006, de entonces acá el libro ha tenido seis ediciones en español, varias ediciones en alemán, varias ediciones en francés, varias en italiano y ahora sale pronto la edición coreana, que a mí me llama mucho la atención, quiero ver ese libro en coreano y en japonés, ¿no? Son dos libros muy interesantes. Corea del Sur, por supuesto. Por supuesto, Corea del Sur. La trayectoria de este escritor está recogida en el documental Amir Valle, Vida y Coherencia, realizado por Ricardo Bacallao, un cineasta cubano que reside entre Berlín y Nueva York. El estreno tuvo lugar en el Instituto Cervantes de Berlín, a cargo de la periodista de origen argentino Pia Castro, una de las figuras del Touch of Well, la cadena de Alemania para el extranjero, y del periodista alemán Bernd Fikert. Durante la presentación de este filme, elogiado por la crítica alemana, Amir Valle explicó su postura ante el regreso, en la actualidad, a Cuba. Yo no sé, soy pesimista en relación con el futuro de Cuba, primero, muy pesimista. Es decir, soy muy pesimista con el futuro de Cuba, pero la única condición que siempre he puesto es que yo regreso a mi país cuando nadie, nadie me exija ninguna condición que viole mis libertades. Eso lo tengo muy claro. Durante diez años estuve todos los días preparándome para ver la muerte de mis padres. Soy hijo único. Y estuve preparándome todos los días del mundo para ese momento. Por suerte pude traerlos y verlos, después de diez años. Y esto es una decisión, no voy a pedir permiso a un gobierno que nos ha secuestrado la libertad. Punto. Y es así, cuando no haya ninguna condición, ninguna condición y no me exijan como me exigen en algunos casos condiciones, yo pensaré si realmente puedo o quiero regresar. Amir, tengo entendido que el libro en sí, incluso antes de ser convencionalmente publicado, pero como me decías, fue de mano en mano dentro de Cuba, y por supuesto que marcó, y por supuesto que entonces fue muy peligroso para la seguridad del Estado, y por esto hubo represalias. Cuéntame específicamente qué pasó. Sí, mira, la primera represalia fue que a mí me expulsaron de la Unión de Periodistas de Cuba por utilizar las condicionantes de mi carrera periodística para investigar temas no establecidos. Fue lo que me comunicaron en ese entonces. Pero también el mayor orgullo que yo tengo con este libro fue que intentaron prohibirlo, pero lo intentaron prohibir del modo más interesante. Fidel Castro en una mesa redonda lo prohibió públicamente. Es decir, y eso es algo que, por supuesto, cuando tú prohíbes, la gente se lanza por el morbo de lo prohibido a buscar el libro. Y entonces el libro tuvo como que una segunda vida completa por eso. Pero realmente fue un libro que para mí, yo digo siempre que lo odio y lo amo mucho, porque sencillamente es un libro que me dio mucho trabajo escribirlo, muchos problemas tuve para escribirlo. Entre ellos tengo dos costillas rotas, desprendidas de palizas que me dieron durante la investigación, dos costillas flotantes que tengo. Y además de eso me costó el exilio. Es decir, la diáspora, yo estoy, digo, estoy desterrado precisamente por este libro. Y entonces lo amo mucho por el hecho de que miles y miles y miles de cubanos lo han leído durante prácticamente, ya tiene casi 20 años el libro. Fue publicado por primera vez en 1997 en esa edición pirata. Y esos miles y miles de cubanos han sido para mí un regalo. Cuéntame específicamente, ¿cómo fue el episodio de las costillas partidas? Muy rápido. Yo estaba en la Plaza de Armas, yo trabajaba en el Instituto Cubano del Libro y estoy en la Plaza de Armas entrevistando a una jinetera. Y parece que un chulo que estaba trabajando allí con ella, pensó que yo estaba en otra cosa y vino él y dos personas más y me entraron a patadas. Tuve la suerte de que un colega que trabajaba en el Instituto Cubano del Libro, que además es un gran karateka, se metió y me salvó. No digo el nombre, pero él sabe quién es. Sigue en Cuba. ¿Y por qué dices que por este libro tuviste que salir de Cuba? Explícanos. Bueno, por este libro fue la jugarreta que a mí me hicieron. Este libro fue el que me mandó a mí, me convirtió a mí en un escritor reconocido internacionalmente. Cuando salió por primera vez el libro, que empezó a circular internacionalmente, mis novelas empezaron a circular justamente por el impacto de este libro y por supuesto ellos decidieron que yo era muy peligroso en Cuba y decidieron entonces desterrarme. Y me hicieron la jugarreta que todo el mundo conoce de dejarme ir a un viaje a España y no dejarme regresar en el 2000, justamente 2005. ¿Qué sientes tú respecto a ese hecho? Hoy siento agradecimiento, te lo debo decir completamente. ¿Por qué? Porque mi hijo menor lo sacó con cuatro años Gabriel García Márquez de Cuba porque no lo dejaban salir. Mi hijo mayor ya tiene 30 años y yo veo que se han integrado de una manera impresionante a la sociedad alemana y ya cuando uno es viejo, uno piensa, digamos, más en los hijos que en uno. Y entonces yo siento que mi carrera literaria despegó justamente a partir de ese momento por una anécdota pequeña, que es que cierto personaje que no merece ser mencionado, que está en las altas esferas, que es muy reconocido solo por su gran melena, dijo que Amir ahora va a conocer la muerte del exilio. Pero se lo dijo a un canario. Y tú sabes que los canarios son personas que siempre antes de atravesar un muro rompen el muro con la cabeza. Sencillamente yo dije ahora Amir Valle va a ser más reconocido que lo que fue en Cuba. Y entonces gracias a eso el reto que me lanzó es que yo estoy, digamos, en el nivel que yo creo haber alcanzado. Claro que sí. Y este libro específicamente me atrevo a decir que ha sido un relato de la realidad cubana que tan importante es que se diga frente a la propaganda tan fuerte y mentirosa que ha lanzado la dictadura durante más de 60 años. Libros como estos son muy importantes para narrar la realidad y se ha traducido además a varios idiomas como me contabas. ¿Qué importancia para ti, que eres el autor, tiene este hecho? Mira, a ellos les ha dolido mucho con este libro algo que me parece muy interesante, que es que el libro ha sido tomado como referencia por estudiosos de la izquierda. Es decir, estudiosos de la izquierda han declarado que este libro es el clásico libro de la prostitución en Cuba, que para entender la prostitución en la isla hay que leer este libro. Es considerado un clásico en las Américas, pero por supuesto también en las otras, digamos, tendencias ideológicas de algún modo lo tienen como un clásico del testimonio, más que nada, o sea, de la no ficción, que es como se llama actualmente. Una última pregunta. Has venido a Miami, bueno, a presentarlo en una nueva edición por Vista, o sea, Neoclopress. Sí, sí. Debo decir algo que es que es muy interesante. Estoy aquí gracias al esfuerzo de estas personas, porque curiosamente mi visa no me la daban hasta el último momento, de manera que voy a estar hoy aquí, mañana aquí, y el lunes regreso a Berlín. Es decir, voy a estar muy poco tiempo, pero estoy muy contento de estar en un festival que me parece que es muy importante para, digamos, para el desarrollo de la cultura, no en Miami y no en Estados Unidos, sino la cultura fuera de la isla. Yo siempre he dicho algo que me parece que hay que recalcar. Nadie se imagina lo importante que ha sido la cultura cubana en la diáspora. Yo pienso que es uno de los grandes fenómenos de resistencia cultural que existe y es que estamos luchando contra dos grandes monstruos. Aquellos que ya en la isla no nos reconocen como tales, como escritores, como artistas, y aquellos que en el exilio o fuera de la isla dicen, esos no son cubanos porque no viven en Cuba. Estamos luchando contra dos. Por eso es un proceso de resistencia cultural muy fuerte que yo creo que es válido. La literatura, la cultura cubana en general, hecha en la diáspora en los últimos 60 años, ya es una historia que contar. Gracias por acompañarnos en este entrevistos con el escritor y periodista cubano radicado en Alemania, Amir Valle. Nuestro más afectuoso saludo siempre, especialmente a quienes nos ven desde Cuba. Yo soy Karen Caballero y les espero en un próximo Entrevistos aquí en Radio Televisión Martí. Chao.